¡Hola, videovidentes! Hoy vamos a hacer un entrante o un aperitivo facilísimo. Nidos de patata. Se hacen en un momentito y quedan muy, muy chulos. Y solo necesitaremos dos patatas. Las pelamos, las lavamos y las secamos bien sequitas con papel absorbente. Ponemos una hoja de papel vegetal en una bandeja apta para horno y rallamos las patatas. Cuando las tengamos todas bien ralladas, hacemos montoncitos. Para que os hagáis una idea, a mí con dos patatas medianas me salen seis montoncitos. Encendemos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y les vamos dando forma de nido, subiéndolas por los laditos y aplastándolas por el medio. Y cuando los tengamos todos hechos, les damos saborcito como más nos guste. Yo hoy les voy a poner sal. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale un me gusta. Y si te está gustando un poquitín más, suscríbete. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Pimienta. Y un poquito de queso rallado por el medio. Pero quedan muy ricos también, con ajo en polvo, orégano, hierbas provenzales... En fin, lo que más os guste. Y los llevamos al horno. Cuando veáis que están doraditos por todas partes, ya los tendremos. Estos han estado 20 minutos. Como veis, se despegan muy fácil del papel. No es necesario poner aceite ni nada por debajo. Y los rellenáis con lo que queráis. Yo tenía una bolsa de pimientos de estos pequeñitos semipicantes y los he hecho a la plancha con unas gotitas de aceite y sal gorda. Y es lo que les voy a poner. Pero quedan muy ricos también, con mejillones, queso crema con anchoas, un huevo frito, jamón... Quedan ricos con casi cualquier ingrediente. Al fin y al cabo, no dejan de ser patatas. Bueno, pues ya los tenemos todos bien bonitos. Voy a probar uno. Mmm, riquísimo. Está tostadito por los graditos y blandito por el medio. ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! 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 ¡Gracias!